Sociedad Rural Argentina presenta que se abastezca de la energía solar. El agua caliente se caliente con la energía solar. Así que nos vamos a ocupar hoy de las energías renovables. Alternativas. Alternativas, exactamente. Bueno, hay una fábrica de cuchillos muy famosa que se llama Arbolito, que hace muchos años que está en la Argentina. Son los famosos aceros de Solingen, una zona de Alemania. Estuvimos con Ángela Salzman, que estuvo en la muestra de la Sociedad Rural Argentina, en la muestra de la ganadera, y nos explicó muchas cosas sobre una pasión del campo, que son los cuchillos. Muy bien. Y estaremos también en el Ministerio de Agroindustria, porque allí estuvo el Ministerio de Agroindustria de Australia, en un intercambio, conversando, a ver cuáles son las diferentes ideas que se tienen en cada uno de los países, y también buscando la manera de llevar productos argentinos al mundo. Y, por supuesto, la visita de Jorgito Pandini y de Martín Melo, como es habitual aquí del programa. Bueno, aprendiendo siempre de razas nosotros, con Limusén, en este caso Limusín, hay una cabaña de Santa Fe que se llama Los Zumbúes, Lucas Dieter, que es el médico veterinario, y no se explicaba de la raza, es carnicera, sirve para mejorar también razas. Y en la nota está Jesúsa, con nosotros, que es la hija de una gran campeona en Limusén del Congreso Mundial. Estamos con Lucas Dieter, que es médico veterinario de UGES, cabaña Los Zumbúes, Santa Fe. Sí, señor, buenas tardes. Bueno, a ver, contame de Jesúsa. Bueno, Jesúsa es una ternera que nació el 14 de octubre del 2014, hija de la vaca que salió gran campeona del Congreso Mundial de Limusín, que se hizo en Argentina, y se llama Jesúsa porque, bueno, fue con 10 días de vida, y, bueno, el Congreso o la exposición donde la mamá salió campeón fue en Jesús María, por eso se llama Jesúsa. Bueno, contame sobre la raza. Limusín, la gente, de pronto, no es de las razas que más se nombran en una gran ciudad. Bueno, no, pero bueno, es una raza que actúa en silencio. Tiene una raza de origen francés, carnicera por excelencia, que hace 50 años que está en la Argentina, este año cumplimos 50 años. Es la primera asociación que se establece fuera de Francia, es en la Argentina. Es carnicera por excelencia, y, bueno, acá en la Argentina se utiliza para cruzamientos, o sea, para darle mayor valor agregado a los otros tipos de razas, ya sean las británicas o las sintéticas, o las índicas. Pero, por ejemplo, yo lo cruzo con Ango, con Jereford, ¿qué me agrega? ¿Qué cambia? Y cambia el valor agregado que se le da, por ejemplo, al ternero, al producto. Por ejemplo, en el mismo tiempo, en seis meses, un ternero donde se encuentra la raza limusín adentro, o sea, en su genética, le produce 30 kilos más de peso al destete. Después, si ese novillo lo seguimos, ya sea para fitos o para exportación, el limusín aporta un 4% más de rinde al gancho. O sea, que al productor le va a atribuir hoy en día unos 600 pesos, más por novillo, por jaula, que en una jaula de 40, son casi 25.000 pesos. O sea, que lo que agregás es, con la misma calidad, agregás volumen. Agrego volumen, agrego rendimiento, que lo que tendría que hacer la gente o el productor ganadero, que yo considero que en la Argentina es conservador y tradicionalista, cruzar para darle valor agregado a su economía. Como lo hace en la agricultura, lo hace en la producción de cerdo, pero todavía en la ganadería, todavía eso es muy abstracto y muy conservador. O sea, hay que animarse a cruzar para producir más dinero a su bolsillo. Bueno, para la manipulación, ¿es un animal manso? Sí, es un animal manso dócil. Obviamente que para este tipo de exposiciones se lo trabaja con tiempo, con antelación, para que pueda estar tranquilo, para que pueda caminar, para que uno pueda enseñarle a pararse en la pista. O sea que sí, es un animal muy tranquilo. Si yo te doy un bife de las razas británicas tradicionales y uno tuyo, ¿vos lo diferenciás? Sí, se diferencia. Se diferencia por la anchura del bife y el menor tenor graso que tiene ese bife. Porque el limucín es un animal carnicero, de hueso fino y de poca grasa. Bueno, ¿un solo pelaje? No, también el limucín tiene, hay limucín negro. Bueno, la verdad que Jesús has aportado muy bien. Te felicito. ¿La raza se adapta a todo el país? Sí, la raza, por ejemplo, nosotros hemos vendido, inmunizamos, para lo cual se puede adaptar muy bien al norte. En el caso de la babés y la garrapata, hemos tenido venta de semen en corriente. Animales hoy que están en Villa Ocampo, en esquina, hemos vendido semen en misiones, en posadas, en muchos lados. Se adapta muy bien a cualquier tipo de ambiente. Gracias, Lucas. No, gracias a ustedes. Bueno, Lucas Dietert, allí está con el limucín, muy orgulloso. Es de Hugues, Cabaño Los Zumbudes, en Santa Fe. Bueno, energías renovables es un tema que está absolutamente en pleno debate, en plena ebullición. ¿Por qué? Porque la energía es cara y porque no tenemos. Exactamente, estamos con ese tema y sabemos muy bien que existen la energía solar, la energía térmica, la energía fotovoltaica fotovoltaica y eólica, exactamente. Por eso nos fuimos abragados, estuvimos conversando sobre este tema con Daniel Sanz de Fiasa. Bueno, Daniel, comentanos cómo les está yendo hoy. Nosotros empezamos hace 54 años fabricando molinos de viento para extracción de agua, producto que hoy seguimos fabricando, incluso exportamos a varios países, principalmente a los Estados Unidos. en la línea de productos solares incursionamos hace unos 12, 14 años con paneles solares para la provisión para nuestra fabricación de electrificadores de alambrados y a lo largo de estos últimos 14 años nos hemos ido desarrollando en toda la línea solar, hemos incorporado bombas sumergibles solares, toda la línea de paneles e inversores de corriente y baterías especiales para la provisión de energía y la línea de calefones solares que vendemos con mucho éxito y ahora mucho más todavía desde hace ya unos 10 años. Había día que teníamos cola acá para consultar sobre los calefones solares y que en realidad dentro de los productos de energía solares de los más eficientes porque para el calentamiento de agua es un producto que le da al usuario un ahorro entre el 60 y el 70% del gas o la electricidad que consuma en su calefón para provisión de agua sanitaria con lo cual es un producto que tiene un repago del equipo muy corto incluso en gas natural que está en el orden del año y medio y en el gas envasado en los 6-7 meses. O sea, una amortización rápida y de qué valor estamos hablando en el caso de los calefones solares. Hoy un calefón solar de 150 litros que es digamos el más chico que es como para 4 personas está en los 9.500 pesos más o menos con IV incluido. ¿El que vemos de fondo por ejemplo? Ese es justamente un equipo de 150 litros después tenés de 225 litros 300 litros 375 litros y después hay equipos que ya los podés presurizar hay un equipo de 250 litros que permite cuando vos tenés en tu casa una bomba presurizadora poder también usar un calefón solar. ¿Cuántas localidades del país están llegando? Nosotros tenemos una red de distribución muy grande estamos en todo el país estamos con muchas expectativas es un producto que la realidad es que en los últimos dos meses es impresionante la cantidad de consultas lo que se ha incrementado las consultas por la página de internet no solo de los usuarios sino de comercios interesados en vender y en distribuir los productos o sea es algo que evidentemente no nos equivocamos hace 10 12 años cuando pusimos el ojo en esto porque era algo que en algún momento iba a desembarcar definitivamente acá y con respecto a los otros productos que ofrecen Daniel ¿cómo están encontrando el mercado hoy? ¿qué bondades podés destacarnos? Bueno en líneas generales o sea es indiscutible estamos en un momento un poco de recesión y la venta está lenta pero estamos con mucho mucha mucha expectativa sobre todo en cuanto a lo que es molinos de viento y bombas sumergibles solares con respecto al futuro de la ganadería y a la inversión que se va a hacer en todo el sector ganadero estamos muy optimistas con eso después de muchísimos años donde realmente no había habido inversión todas expectativas hemos invertido muchísimo en la fábrica con lo cual esperemos que esas expectativas sean concretas que estamos seguros y creemos que se va se va a hacer en el corto mediano largo plazo pero va a llegar En cuanto a herramientas financieras para los usuarios clientes empresas facilidades de pago ¿cómo están con ese tema? Bueno herramientas financieras nosotros damos una financiación directa a nuestros clientes que distribuyen los productos en las distintas localidades del interior después probablemente para lo que es energías renovables y para producción a ganadera en maquinaria estaría bueno que pudiéramos tener ya acceso al usuario a líneas de crédito con tasas más razonables que creemos que cuando todo esto se estabilice y podamos ir a algo más razonable va a haber tasas que permitan dar financiación a largo plazo como bien decía con una tasa que sea razonable llámenos al 0800-888-9888 automóvil club argentino siempre es mejor ser socio la fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo porque podés financiar insumos bienes servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra rural Banco Galicia siempre junto al campo nuevo Citroën C3 Arcross salí a la aventura Citroën Girasoles Advanta 40 años de evolución genética le brindan el porfolio más completo y de mayor adaptación en el país consulte a su distribuidor Advanta seguimos en hombres de campo el cuchillo una herramienta para el hombre de campo la gente lo relaciona solo con la defensa pero es una herramienta andas con el cuchillo en el campo sirve para golpear con el cabo sirve para no sé para desbazar un caballo sirve para es un animal muerto para carnearlo exactamente bueno es una pasión sobre todo no del hombre no sé por qué el cuchillo lo lleva siempre la cintura es más masculino bueno descubrimos arbolito el arbolito del famoso castaño que estaba en la empresa en Alemania en Solingen de una empresa que ahora aquí ya está instalada en Argentina hace muchos años que trajo ese acero ¿no? sí hay cuchillos de acero y ahora hay cuchillos de cerámica hay cuchillos pintados muy lindos de varios colores da ganas de hacerse cocinero solo para usar los cuchillos tal cual estuvimos con Angela Salzman que es la directora de arbolito y estamos con Angela Salzman es directora de arbolito una empresa que uno conoce creo que desde los abuelos porque es una muy prestigiosa marca alemana pero que ahora está en la Argentina ¿cómo estás? muy bien muy bien ¿cómo están ustedes? bueno cuidando esta marca muy prestigiosa y ahora ya medio argentina medio argentina desde el año 83 es argentina tenemos una fábrica en espeleta que produce todos estos cuchillos que tenemos aquí tenemos cuchillos deportivos cuchillos para cocina afilación cuchillos criollos que creo que es lo que a vos te interesa el tema de los cuchillos criollos con las hojas gauchescas que usaban los gauchos desde desde el año 1800 fines del 1800 ¿no? sí ¿por qué tiene tanta fama ese acero que yo te contaba días pasados que decían no, este acero es Solingen o Solingen ¿por qué tiene tanta fama el acero ese alemán? tiene fama porque primero la fábrica alemana de Solingen traía cuchillos con acero de carbono que eran los que usaban los gauchos en la Argentina entonces la empresa Boker tenía un logo que es un árbol que es un castaño que es lo que tenía impreso en la hoja entonces nuestros gauchos iban a los comercios de Ramos Generales y pedían cuchillo del arbolito entonces quedó para para los cuchillos que se vendían en la Argentina Boker arbolito pues ya que el famoso arbolito que dicen me das un arbolito este es un arbolito era porque había un arbolito en la fábrica y era un poco el emblema de ellos era un castaño era un castaño el emblema de ellos entonces quedó este el cuchillo del arbolito y la marca de las de los cuchillos que se fabrican en Argentina es Boker arbolito cuando yo te decía también me enseñaste que que la hoja se ponga negra en los cuchillos de carbono antiguos no indica nada es simplemente una característica es una característica del acero de carbono que se va ennegreciendo con el tipo viste como los cuchillos de los abuelos que siempre tenían como esa cosa media ennegrecida y necesitan un cuidado especial porque no resisten mucho la humedad pero los gauchos lo sabían cuidar ellos tenían sus cuidados con el cuchillo y ahora es todo acero inoxidable ahora es todo acero inoxidable sobre todo los cuchillos de cocina porque el ama de casa no es a veces tan cuidadosa con el tema de la humedad entonces es fundamental tener cuchillos de acero inoxidable ¿por qué tan lindos colores ahora? es una forma de innovación de innovarse para para hacer el producto o el cuchillo un poco más moderno y tiene las características de algo que es este fundamental para la cocina como es que no se peguen las comidas o los cuchillos que no transmitan sabores y que sea antibacterial entonces es una capa que se llama y la flor es un producto que hace que los cuchillos el acero inoxidable esté más protegido pero el acero inoxidable para los que para los que son más tradicionales no indica que sea inferior ni nada al antiguo cuchillo en absoluto es casi te diría que lo mismo con la ventaja de que no se oxidan el acero inoxidable es un acero más moderno pero los dos cualquiera de los dos son excelentes cuchillos y la última el afilador famoso que yo conocí por ustedes es bueno no arruina el cuchillo no arruina el cuchillo podés hacer las afiladas que quieras que el filo se mantiene intacto y nosotros lo recomendamos para nuestros cuchillos por eso es fundamental siempre tiene que haber un afilador cerca del cuchillo es como tener un auto sin nafta el afilador es fundamental para mantener los cuchillos siempre bien afilados gracias Ángela y felicitaciones gracias gracias a vos Ángela Salzman directora de Boker de Arbolito aquí en Argentina realmente una pasión argentina a los cuchillos bien y aquí estamos junto a Martín Melo ¿cómo estás Martín? ¿qué tal Leonora? ¿cómo estás? ¿todo bien? todo bien por suerte saludos alegro mucho nos trajiste una encuesta de los grupos CREA que es una suerte de termómetro ¿no? de lo que pasa en el sector agropecuario así es una encuesta que se realiza cada cuatro meses estamos hablando del movimiento CREA que son los consorcios regionales de experimentación agrícola los empresarios del sector agropecuario y bien como decís vos este es una especie de termómetro de lo que está pasando en la actividad agropecuaria es decir tener una mirada de corto y largo plazo algunos datos interesantes de esta encuesta el primer dato interesante es que el 54% de los encuestados opinó que es un muy buen momento para realizar inversiones en el sector esta cifra este porcentaje es superior al de la encuesta anterior que se había ubicado en el 41% ¿y esto qué está reflejando? perdóname pero la encuesta dijiste cada cuatro meses cada cuatro meses ah muy bien o sea los dos son en este periodo en este gobierno ya estaban las condiciones ya estaban dadas si y este porcentaje este cambio de optimismo de los productores se refleja en el aumento del área de trigo y de maíz para los movimientos crea el área de trigo crecerá un 15% la de maíz un 32% en una semana donde la bolsa de cereales de Buenos Aires presentó su primera proyección para la próxima siembra de maíz la bolsa de cereales porteña está hablando de un crecimiento del área del 25% maíz y trigo que van a crecer en área y en producción como lo venimos diciendo en este espacio en este programa es una situación que va a beneficiar a la rotación de cultivos también va a crecer el área de girasol y va a caer el área de soja entre un 3 y un 5% que es lo que se está buscando en definitiva así es y esto lo que muestra es el impacto de las medidas de eliminar retenciones de eliminar las trabas al comercio exterior medidas que ha tomado el gobierno de Macri en diciembre último siguiendo con la encuesta y ya entrando en el terreno de la ganadería el 80% de las empresas ganaderas bobinas de carne prevé aumentar su stock un 10% con respecto al último sondeo que ya habían realizado en marzo exactamente en marzo del año pasado en un escenario donde obviamente los productores están reteniendo los vientres por un mejor escenario y también una buena perspectiva importante porque el sector ganadero siempre requiere un poco más de tiempo es una actividad que requiere mucho tiempo para obviamente hacer frente a la demanda interna y también a la demanda internacional una situación distinta es la que se está viviendo en la producción lechera afectada por la caída de la rentabilidad afectada por las inundaciones que ha generado una caída importante en la producción el trabajo del movimiento CREA destaca que en el último trimestre el 83% de los tambos registraron una baja en los niveles de producción de leche y también se está alertando que el 65% de los casos evidencia una situación de endeudamiento de corto plazo superior al promedio de los últimos dos años tremendo los números pero son de esperar porque sabemos la situación que está pasando la lechería así es y pensando en lo que viene y en relación a la situación de la lechería debemos decir que el martes próximo los tamberos van a estar formando parte de una reunión en la comisión de agricultura de la cámara de diputados de la nación y a esa reunión también se van a estar sumando los productores de fruta de la zona del alto valle que también están sufriendo el tema de una caída de la rentabilidad una falta de competitividad exactamente preocupados por las importaciones así que los productores de la zona del alto valle viajarán a la capital federal participarán de esta reunión en la comisión de agricultura de la cámara de diputados y también van a estar desarrollando una protesta en plaza de mayo van a estar regalando frutas a todas las personas que circulan por esa zona de la plaza de mayo y también la intención de los productores de fruta del alto valle la intención de ellos es que los reciba el ministro de la industria de la nación Ricardo Buriali y que también los reciba el presidente de la nación Mauricio Macri perfecto Martín hasta aquí el análisis hasta aquí el análisis nos vamos a reencontrar la semana próxima y como último dato ya que hicimos mención al tema legislativo al tema del congreso de la nación la federación agraria el 30 de agosto va a estar organizando una jornada legislativa que es lo que van a hacer los integrantes de la federación agraria van a ir al congreso de la nación a presentar propuestas en materia de semillas en materia de ley de tierras y en materia de frenar con las distorsiones que hay en la cadena de comercialización de los productos fundamentalmente ligado a las economías regionales en una semana donde la federación agraria ha presentado ya una propuesta un proyecto para modificar la actual ley de semillas a la espera de que el gobierno en las próximas horas envíe a la CONASA a la Comisión Nacional de Semillas el proyecto también para modificar la ley de semillas eso entonces 30 de agosto 30 de agosto seguramente después lo estaremos conversando obviamente y el martes próximo los tamberos y los productores de fruta van también al congreso a llevar sus reclamos muy bien hasta aquí entonces el análisis de la nueva encuesta de los grupos CREA de la mano de Martí Melo El Congreso Nacional CREA va a revolucionar las empresas vení a revolucionar la tuya del 21 al 23 de septiembre el campo te espera en la rural más información en www.congresocrea.org.ar Bolsa de Comercio de Rosario Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular noticias estadísticas cortes videos disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android IPCBA Ganadería y Compromiso toda la información de la carne argentina en su celular Bueno, seguimos aquí en Hombros del Campo disfrutando de este sol Sí, exactamente bueno, estuvimos en el Ministerio de Agroindustria que justamente para fortalecer las relaciones bilaterales para enriquecerse y para ver también la manera de llevar los productos argentinos al mundo tuvieron la visita del Ministro de Agricultura de Australia David Rickway con él estuvimos conversando y también con el Subsecretario de Información y Estadísticas Públicas Rodrigo Bungue y el Subsecretario de Mercados Agropecuarios Jesús Silveira El motivo por el cual llegó al Ministerio fue a través de contactos comunes nos pareció muy interesante intercambiar opiniones con él respecto a cómo ellos manejan sus políticas de desarrollo del sector agroindustrial es mi primera visita a Argentina y hoy fue sobre meeting los subsecretarios y aprender lo que tenemos en común y las oportunidades para los dos países de trabajar más closely juntos y yo estoy seguro de que hay cosas en investigación y desarrollo y tecnología que podemos hacer mucho claro que vivimos en la misma climática zona así que competimos en los mercados con el beef y meat y wool y algunos de nuestros otros productos pero eso no significa que no podemos trabajar juntos siempre es bueno dialogar compartir experiencia de lo que está sucediendo en materia agropecuaria en Australia y en Argentina bien y llegó el turno de la columna de Jorgito Pandini ¿cómo va Jorge? muy bien ¿cómo estás? ¿todo bien? todo muy bien nos trajiste el Fiat Mobi si vos sabés que Fiat históricamente ha sido un especialista en autos chicos si recordamos ahora estamos del 580 si claro volvió era el 600 de hecho quien no anduvo en hace un momento en un 600 esos autos ciudadanos bueno acaba de lanzar el Mobi que es una versión moderna de un auto chiquito un auto ciudadano y la verdad es que es muy lindo el auto es muy simpático tiene un diseño muy atractivo tamaño decime más o menos como cual dame un ejemplo con que va a competir con el Volkswagen Up es un auto chiquito perfecto bien chiquito bien chiquito cinco puertas o sea un hatch para cinco adultos todos tienen el mismo motor un motor muy económico de un litro de cilindrada 70 caballos pero que va muy bien porque el auto es muy liviano y la verdad que es un auto pensado muy para la ciudad un estilo muy joven obviamente también puedes ir a la ruta un motor que decía no consume nada no consume nada y es el auto de entrada a la gama de Fiat va a reemplazar al 1 nada más y nada menos ah el clásico Fiat 1 exactamente para mi gusto ha sido un golpe muy lindo de diseño porque tiene el portón detrás con mucho vidrio es muy fresco el diseño del auto obviamente muy bien equipado adentro eso lo que te iba a decir todos los autos ya tienen de serie doble airbag ABS apoyacabezas pero tiene aire acondicionado obviamente tiene conectividad sistema de música porque este tipo de autos obviamente para gente muy joven ya todos vienen así casi y en tres versiones en un precio que arranca en 193 mil en la primera versión 200 simonitas el segundo y 212 el tercer caja automática y manual no solamente va a tener caja manual de 5 marchas pensaba es un auto económico en Asteros ¿no es cierto? pero con esta movida Fiat completa una oferta que tiene el 580 tiene el Punto ahora tiene el Mobi tiene el Palio que es uno de los más vendidos realmente es un especialista en este tipo de autos y vuelve con mucha energía muy bien gracias seguimos la Argentina la Argentina está a la vanguardia en la innovación productiva y en la fabricación de maquinaria el campo es tecnología de avanzada bueno nos estamos yendo nos estamos yendo nos volvemos a encontrar el sábado que viene si el sábado que viene obviamente a las 13.30 como todos los sábados aquí en Canal Rural y repetimos los lunes a las 19.30 que tengas buena semana gracias igual hasta la semana que viene país muy pero muy buena vida presentó Sociedad Rural Argentina